Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y abakichaga abarapu yemeshi amosio amol 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 or amol Mi yo ni utu kumcha kumene, ma zengi wazu urjo chawana Owe, owe, mi usanye Owe, owe, mi usanye Owe, owe, mi usanye Vino usanye Sumos amarida Vino usanye Vino usanye Owe, mu jituza Vino usanye Vino usanye Sin vana muma onvinu sanje Sin vana muma onvinu sanje Pule muma kuambinu sanje Sin vana muma onvinu sanje Iyo murose ni mzozi Ni bukijie kiri wa sise Vinu sanje Na wiyo nichu yikuye miwito ti Sinoje aguyochea minagata Vinu sanje Pa avari na chengi uzungochea Muka hondin sigayeko Vinu sanje Vinu sanje Vinu sanje Vinu, vinu, vinu Vinu sanje Vinu sanje Vinu sanje Vinu sanje Vinu sanje Vinu sanje ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video